En Pando se realizó la inauguración de la Casa de Albergue para la Mujer, el mismo que tiene un costo de más de 500 mil bolivianos. Son más de 15 mujeres que se albergará en esta casa. La verdad muy agradecida porque también nosotros como mujeres vamos a ser vigilantes de que se cumplan los derechos de las mujeres y que se cumplan el trabajo de las albergues que son asignados así para las mujeres. La verdad muy agradecidas a ustedes. El Ministerio Público registró desde enero de 2018 al 6 de marzo del presente año 28 casos de feminicidio en el país y 4.674 casos de violencia intrafamiliar y en Pando son más de 600 casos. En este albergue además se capacitará en temas de negocios de peluquería y estética. Vamos a capacitar también a las mujeres para que puedan emprender un nuevo negocio, capacitarse en algo productivo para que ellas puedan salir adelante. Consideramos que este es un compromiso que se hace de entregar, pero para nosotros, especialmente para mí, yo espero no recibir a ninguna mujer que sea víctima de violencia. La atención se realizará a las 24 horas y se espera reducir los casos de violencia en el departamento. En una atención de 24 horas al día, en coordinación con la policía, con la fiscalía, con los jueces de familia, jueces de la niñez y adolescencia, en todas las instituciones que tienen que ver con la protección precisamente de la familia y más fundamentalmente de violencia intrafamiliar. Con mucho gusto entregamos esta obra, estamos seguros que va a ser para el bien y esperamos que contribuyamos de esta manera a disminuir la violencia intrafamiliar en nuestro departamento.